Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo en cubata Con una condición que me dejas abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esta noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar y yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Cabinito al hostal nos besamos en cada falola Era un pueblo con mar yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once Las doce la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós ojalá que volvamos a vernos El verano acabó el otoño duro a lo que tarda llegar el invierno Y a tu pueblo alabar otra vez el verano siguiente Me llevo al final al cancierto y me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no los oye protestaba mientras me posaba los municipales Y en mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empezó esta canción en el cuarto donde que la bestia quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos a la noche cerros encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos a la noche cerros encontró la luna ¡Venga!